Bienvenidos a SES en Español. Bienvenidos a SES en Español. Aquí están las actualizaciones para el 20 de septiembre. Mientras continúe el aprendizaje virtual, sabemos que surgirán problemas técnicos con los dispositivos de los estudiantes y estamos comprometidos a brindar apoyo adecuado. En general, nuestros equipos del centro de llamadas han estado trabajando duro para reducir los tiempos de espera de 17 minutos en la primera semana a 4 minutos actualmente. Los centros de asistencia y reparación de tecnología, o también conocido como TRAC, también han ayudado a casi 3,300 familias con la configuración de dispositivos digitales problemas de conectividad, reparaciones y otros problemas de apoyo técnico. Las ubicaciones de TRAC están abiertas de 8 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a viernes, pero puede llamar antemano para evitar tiempos de esperas largos, llamando al 416-5300 y seleccionar la opción que dice Ayuda con su computadora o punto de acceso para obtener un número de referencia antes de presentarse. El Consejo Escolar del Condado de Shelby se está asociando con School C para recaudar fondos para familias con facturas de servicios públicos pendientes durante el periodo de aprendizaje virtual. El Fondo de Asistencia de Servicios Públicos de SES Board Cares permitirá a las familias de SES que califiquen a que reciban dinero de subvención para pagar las facturas de MLG&W y evitar que se desconecten los servicios públicos. La subvención financiada por donaciones privadas ayudará a evitar a que los estudiantes pierdan instrucción virtual importante. Para obtener detalles sobre cómo calificar o para hacer una donación, visite scsk12.org. Dirigido por nuestro Consejo Escolar, la Escuela del Condado de Shelby está colaborando con I Am A Voter Collaborative para alentar a todos en el 901 a que se registren para votar. Puede encontrar detalles completos sobre el registro de votantes, las próximas elecciones, los lugares de votación y más en shelbyvote.com. El lunes 21 de septiembre, organizaremos una reunión para registrar a los votantes estilo drive-thru de 4 a 6 de la tarde en las oficinas centrales. La dirección es 160 South Hollywood. Nos estamos asociando con los Memphis Grizzlies y I Am A Voter Collaborative para el evento. También 88.5 FM transmitirá en vivo. Venga y permítanos ayudarlos a registrarse para votar. Nos queda una semana hasta el próximo Foro Familiar Virtual. Acompáñenos en línea el sábado 26 de septiembre de 10 de la mañana al mediodía para participar en sesiones en vivo dirigidas por expertos de SCS que se concentrarán en las herramientas de instrucción digital, tecnología y apoyo con los dispositivos, Microsoft Teams, recursos comunitarios y más. Obtenga más detalles en SCS k12.org barra diagonal Family Forum. Bueno, eso ha sido todo para hoy. Gracias por acompañarnos. Recuerden que somos más fuertes juntos. El coronavirus no nos vencerá. Somos 901. Hasta la próxima.